Música Que onda amigos, hoy vamos a hacer un duelo Que la verdad es algo que me tiene muy agobiado Osea este duelo, no se que vaya a pasar Pero va a ser Shaggy Contra Goku, estoy en casa de Shaggy Y vean, aqui esta su esposa Esta es la mansión de Shaggy Que compro con todos los memes que hicieron de el Asi que bueno Shaggy Los saluda, se los agradece Y el dia de hoy vamos A buscar a Goku En alguna parte del mapa se supone que esta Estoy llegando al cementerio, estoy llegando al cementerio Tal vez hay algo aqui oculto Esta muy interesante No Que es eso Ahi hay alguien raro, ahi hay alguien raro Vamos a investigar, ultimamente que he estado jugando GTA me estan apareciendo estos personajes Esta super raro no Esta bien, vamos a usar uno de los poderes Miren aqui tengo los poderes, tenemos Destructo Disk, tenemos la Genkidama Tenemos el Ki Blast Y tenemos el Kamehameha Voy a usar este Oh Ese poder esta sabroson we Esta sabroson go Vamos a seguir probando los poderes de Shaggy Antes de buscar a Goku A ver este disco que hace Que hace este disquito Se lo va a aventar a esa señora Oh A ver Y que pasa si se lo aviento al taxi Este disco es la onda Otra vez lo mismo Hay un problema no Como con la gente de GTA V Que onda es el Ayuwoki Obviamente Shaggy tiene super velocidad Y puede correr por el agua Osea Shaggy no necesita nadar Quien necesita nadar Cuando eres Shaggy Osea vean esto Wow wow Que esta haciendo Shaggy? Esta bien loco Tranquilo Tranquilo viejo Vamos a pelear Vamos a pelear contra los musculosos Oh Esta usando tanga Que asco Acabo de descubrir algo Acabo de descubrir algo Llegas con los musculosos Y los puedes agarrar Vean esto Osea Puedes agarrar a la gente Con Shaggy Y vean Aqui lo tenemos Osea Lo puedes llevar hasta arriba Vamos a lanzarlo Vamos a lanzarlo Shaggy esta muy dañado Que onda con Shaggy A ver Vamos a lanzarlo Ah se me cayo No No se me cayo Espérate Se cayo Perdón Perdón Ya ya tengo otro Ya tengo otro Es que a veces como que se te cae No? El chiste es no moverte mucho Ahí esta Ahí esta Ya 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 Lo tenemos aqui Lo tenemos aqui Simplemente lo vamos a lanzar A ver que es lo que pasa No vamos a aventarlo al mar Para que no se muera Para que caiga en agua Vamos a lanzarlo hacia el mar Lo siento viejo Solo es un experimento Me obligan mis suscriptores No es personal Yo traigo a Shaggy Con el pelo blanco Osea es la version Saiyajin de Shaggy Y estoy aqui esperando a Goku Aunque es medio Impuntual no El brother Osea ya son las 10 Y no llega Hay que seguirlo esperando A ver si se digna llegar Yo lo reté a muerte Osea yo le di un mensaje En whatsapp Le dije Oye te espero En la playa Vamos a pelear perro No Que onda Ahi esta Ahi esta Ahi esta Ahi esta Ahi esta Oh esto ya se puso bien Oh Esto ya esta bien Shala Bien Shala Uf Shala 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 Oh 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 Es buenisimo Goku Espérense Dejen yo Me voy a poner la Genkidama Necesitamos una Genkidamita Para este perro Donde esta Donde esta Me esta golpeando Me esta dando una paliza No me deja pararme Ahi esta Ahi esta Ya me paré Ya me paré Au Donde esta Lleva tu Genkidama Perro Uf Le di Si le di Le di Le di Vamos a ir con El disco El disco me gusto Este disco era bueno Ya vimos que es bueno Toma perro Muere Muere Goku Ahi esta Ahi esta Uf Esto esta muy Shaggy Esto esta muy Shaggy Vamos a llevar esta pelea A las montañas Para que no haya heridos Vamos a llevar esto Al valle de la muerte Amigos Muere 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 Le di Le di Le di Le di Le di Le di Está bien Vamos a usar el Aquí Creo que estoy ganando Creo que estoy ganando Goku es muy fuerte Au Shaggy vamos Saca el ultra instinto Hay que esquivarlo Hay que esquivarlo Creo que estoy perdiendo La pelea Miren Me está dando una paliza En los aires O me está dando puñetazos Donde está Donde quedo Le di Le di Le di Le di Lo que voy a ganar Oh que onda con los piernas De Shaggy Ahorita le voy a dar Unos puñetazos Los puñetazos De Shaggy Hacen muchísimo daño Donde estás Donde estás Ah me llego por atrás Ah quiero los apuñetazos Apuñetazos Eso me gusta Vamos a dar los apuñetazos Uff Oh Oh Le di dos Le di dos Eso hace mucho daño Dos golpes de Shaggy Es como si te atropellara un tractor Hay que llevar la pelea a otra zona Hay que llevar la guerra a otra zona Esta es una guerra que puede destruir a la humanidad Vamos a pelear en el océano Como dos titanes Como dos dioses del Olimpo Oh 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 Que onda Vamos abajo del agua No Donde está Se puede pelear abajo del agua y todo Este es el gameplay más épico de toda la historia Que onda Donde está Donde está Oh Ahi está Ahi está Creo que lo maté Creo que está muerto Ah no Sigue vivo Sigue vivo Tiene muchísima vida Oh 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 Estamos apaleando a Goku Lo maté Lo maté Lo maté Lo matamos amigos Shaggy venció a Goku En un duelo bastante cerrado Bastante épico Esta pelea fue súper épica O sea Es cosa de locos Van ahí está Goku Y Y lo vencimos ¿No? Shaggy fue triunfador Wow Esto fue Legendario Que video tan más legendario Del todopoderoso Shaggy Contra Goku Ya fuera de cualquier chiste Esto estuvo raro ¿No? O sea Como que Quedas traumatizado Después de hacer estas cosas Espero que les haya gustado Mi video Si quieren ver más videos Todos los días Suscríbete Subo videos Muy divertidos Muy padres Suscríbete Suscríbete Sígueme en el Instagram ¿No? Es una nueva red social Que nadie conoce Pero ahí se las dejo Y ahora sí Ya me voy Adiós